Mi compañero acá se llama Guillermo, Pose, Pedro, Reca Barren, Zárate, Víctor y Marcela que son los chicos que manejan el plotter. Bueno, comúnmente la chapa viene virgen, como podemos ver acá. Tenemos el proceso que se las pinta y se les hacen los agujeros con el torno. Una vez que se la pinta de un lado, de este lado no es necesario pintarla porque aquí es donde va a ir el reflectivo. Traemos el reflectivo cortado a medida y es un acalco. Así que bueno, nosotros sacamos el acalco y después con un trapo lo traemos y le vamos presionando para que no queden grumos o... comúnmente es muy fuerte el aditivo que tiene, así que se pega fuertísimo. Una vez que lo colocamos, tratamos de sacar todo lo que es, si ha quedado algún grumo o algo le sacamos lo que vendría a ser toda la rebarba. Bueno, una vez que está el proceso así ya pegado al cartel, pasamos a esta parte. Por ejemplo, acá nos han traído lo que es 1,5 metros. El bici senda ya viene ploteado. Yo lo traspaso a este papel. Entonces lo pongo, lo adhiero bien. Le voy sacando con mucha precaución lo que vendría a hacer para que quede plasmado. Una vez que quedó plasmado, acá como podrán ver ustedes correctamente, lo que tenemos que hacer es sacar con mucha precaución el papel conter. Y como podrán ver ya queda plasmado la señal. Tiene duración comúnmente cuando están en zonas que es en hatchas, que comúnmente allá se manejan curva, contracurva, todas esas cosas. El sol las deteriora, pero aproximadamente se calcula que entre dos años el papel se deteriora con la parte climática, que es más lo que los afecta. También hacemos los perros que son los palos y los chicos los atornillan, los chicos de la cuadrilla y se los colocan. Eso se dedica a más parte de la cuadrilla de afuera. En resumidas cuentas es el proceso.